MESERRERO 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 Un vaquero está sentado, un vaquero está sentado En las tracas del corral Y yo estoy arrecuntado, y yo estoy arrecuntado Con la hija del caporal La vaquilla tuvo cuates, la vaquilla tuvo cuates El día primero del mes Uno le mama al derecho, uno le mama al derecho Y otro le mama al revés La vaquilla tuvo cuates, la vaquilla tuvo cuates El día primero del mes Uno le mama al derecho, uno le mama al derecho Y otro le mama al revés Mecerrero, 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 mecerrero ¿Dónde dejaste los viales? En las tracas del corral, en las tracas del corral Ahí quedan los cabales Mecerrero, 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 mecerrero ¿Dónde dejaste los viales? ¿Dónde dejaste los viales? ¿Dónde dejaste los viales?